El social de mi Cristian Tenemos en la ciudad marcada la parte norponiente donde el brote le hemos estudiado la presencia de casos y como es que se ha venido comportando la transmisión activa de la parte norponiente que es Jacinto López y todas las colonias de aquel rumbo en las cuales vemos que el desplazamiento de los enfermos la presencia de casos que se han dado ahí se van dirigiendo hacia el norponiente precisamente y van abarcando colonias, otras colonias que son de esa zona que es necesario cercarles, toparle al mosco la proliferación del mismo y por ende también la generación de huevos, larvas y con ello seguramente vamos a impactar y vamos a disminuir el número de casos So I've come to Mexico because I think it's time y vamos aätzlich. CC por Antarctica Films Argentina